¡Ay, vaya tela! Y todo esto es por la mala situación que hemos estado todo el día viajando. Y vaya tela. Es que mi padre se ha vuelto como una puta cabra. Después de eso me da rabia. Es increíble. ¿Una isla de mierda? ¿Tantos piratuchos? ¿Una pelea? ¿Otra pelea al día? ¿Otra pelea de mierda al día siguiente? Ay, no puedo creer lo que me está ocurriendo. Si es que es por culpa de ellos. Simplemente yo tenía muchísima razón. Pero no puedo vivir así. Y no puedo vivir así. Pero si es que es una mierda. Esta vida me vuelve loca. Esta vida me vuelve loca. Si es que no puedo cumplir con mi deber. Mi deber es una mierda, mi deber. Yo pensaba de que todo esto es una mierda, pero es increíble. Pero es increíble lo que me está ocurriendo, la verdad. Pero es increíble de que todo esto sea una puta locura. Y esto me vuelve al colmo, al repetir varias veces que yo no te he hecho nada malo. Simplemente te has equivocado de gente. Te has equivocado de una gente ridícula. La gente de este pueblo es muy ridícula. En vez en cuando. Pero ahora tú y yo vamos a ser novios. Ay, por fin. Vámonos. Vámonos a un lugar seguro. En donde no está tu padre. ¡Oh, qué pena! La princesa pirata no ha vuelto aún. Es un desastre por completo. Y encima que nosotros no hemos hecho nada malo a la princesa. Nosotros no hemos hecho nada malo a la princesa. Sino que por la culpa de esto es su padre. Su padre ha hecho esta locura. Pero bueno, si es que nosotros no tenemos la culpa. Y la princesa se ha enfadado. Se ha ido de esta isla. Y ahora estamos aquí tan tristes. Se marchó de esta isla. ¡Oh, qué pena! Me sienta mal. Yo últimamente... Yo... Yo la he amado mucho. Ay, me da mucha pena verle así. Y ahora... Me está picando el pie. ¡Ah! Me estoy picando el pie. Y es que tengo sangrihuelas. ¡Ay, sanguigruelas! ¡Sanguigruelas! ¡Sanguigruelas! Ay, bueno. Me parece que en vez en cuando la princesa pirata se ha ido a la mierda. ¡Sangrihuelas! Bueno, últimamente la princesa pirata se ha marchado, ¿verdad? Paz. ¡Ay! Se ha, se ha, se ha ido. Además de todo eso, íbamos a cumplirle un deber. Que es el deber de tomar mucha cerveza. Tranquilamente. Aquí justo en medio. Además de que la princesa pirata se marchó. Se marchó a tomar por culo. Y así es. La única diferencia que tenemos todos. Pero, ¿cómo es posible de que la princesa pirata se acaba de ir? Si se acaba de ir porque es nuestro deber. Es nuestro fin del mundo. O acaba siendo destruido porque el Capitán Garfio no sabía, no sabía cantar bien. ¡Uh! Yo, 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 ah, yo no sabía cantar bien. Pero ese es el detalle. Que su padre es un hijo de puta. Vosotros cuatro. Escucharme atenta, ante, escucharme atentamente. Cuando, cuando vuelva ese padre. Cuando vuelva ese gordo. Pero, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Le tenéis que violar. Inmediatamente. ¿Habéis entendido? ¿O no? Sí, Capitán. Tenéis que violar. Tenéis que violar. Tenéis que violar. Agredir. A ese maldito padre. Porque si no, alguno, alguno de vosotros dos. Les arranco la cabeza. Oye, Capitán Garfio. Me da mucho miedo la venganza esa. ¡Oh! Me da mucho miedo. Me da, me da mucho miedo, porfa. No seas miedica, borracho. Que te lo he repetido varias veces. Que yo soy el que estoy atento. Y escucharme bien. Que cuando venga el gordo ese. Le vamos a agredirle una hostia. No seas miedica, borracho. ¿Verdad? ¡Hola, cabrón! ¡A por él! ¡Oh, no! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me están pegando! ¡Madre mía! ¡Me están pegando una hostia! ¡Hola, cabrón! Has venido con nosotros, pero es el momento de que te vayas a tomar por culo inmediatamente. ¡Lo que me has hecho está mal! ¡No, no, no! ¡Tú eres una buena persona! ¡Sí! ¡Has cantado de puta madre! ¡Él es un capullo! ¡Venga tú! ¡Vamos a manifestar! ¡Él es un sinvergüenza! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¿Qué está pasando? ¡Hijo! ¡Manifestación! ¡El puto gordo es un violador! ¡Manifestación! ¡El gordo es un violador! ¡Joder, cuánta gente! ¡Layos! ¡Capitán Garfio! ¿Por qué has hecho todo esto? ¡Mierda! ¡Si tú no has hecho nada malo! ¡Pero qué! ¡Pero te has vuelto loco! ¡Te has vuelto loco de verdad! ¡Pero qué has hecho! ¡Manifestación! ¡Eres un gordo hijo de puta! ¡Manifestación! ¡No me disparen! ¡Te vamos a disparar! ¡Ya! ¡Le mataremos! ¡Le vamos a pegarle un tortazo a ese gordo! ¡Oh, vaya tela, nenas! ¡Venga, equipo! ¡A matarle a ese gordo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No os atreváis a matarme! ¡Os lo prohíbo, que os lo prohíbo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pero si es mi mejor amigo! ¡Perdona que te moleste! ¡Pero eres un capullo! ¡Juez! ¡Juez! ¡Yo te quiero un montón! ¡Eres un sinvergüenza! ¡Adiós! ¡Yo no soy un sinvergüenza! ¡Ey, yo sí! ¡Incluido a este viejo! ¡Oye tú! ¡Canadanchoa! ¡Vuelve aquí o te rajo mi pene! ¡Manifestación! ¡Mataremos a ese gordo! ¡Manifestación! ¡Este gordo es un violador! ¡Lo siento, pero permítame que yo soy el Capitán Garfio! ¡Y ahora te vamos a lanzar por la ventana! ¡Te viajaremos hasta la luna! ¡Ay, pero qué, 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 qué! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me las vais a pagar! este gordo madre mía tú sabes la tú sabes la cuanta mierda que hace meter un peo en la cama pero este tío se ha vuelto como una cabra oye tú sabes por qué se ha vuelto como una cabra bueno porque la gente se vuelve loco la vida es así no chaval seguro porque la gente le gusta chupar la polla yo que sé a mi querida mujer no le gusta pero si es que a mí pero si es que a mí me suda la polla todo y nosotros cantaremos mataremos le violamos a ese gordo ese gordo es un gilipollas muy bien mataremos a ese gordo inmediatamente y en cuando se separe de mí le vamos a hacer yo soy el puto amo a que sí chicos sí soy el puto amo y a mí nadie se interpone ante mí mira que mira quién soy yo soy yo el verdadero capitán y ahora ese pedazo de mierda se irá al inframundo y en cuando vaya por su hija su hija se irá a tomar por el culo y tú qué viejo vas a estar ahí lascándote la polla no capitán no mientas que te va un guantazo y no 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 a partir de ahora no somos el puto amo simplemente hemos venido aquí para matar yo con la pistola me bajo la boca ay madre mía oye tú crees que estamos aquí para pelear o es una pelea de gallos y la pila de gallos si es que a mí me suda las tetas o soy una teto soy una teto hay por favor no seas guarda últimamente estás así loco estás así eres una cebolleta tú cállate de cebollín 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 que eres un cebollín y atención yo soy el verdadero capitán y cuando venga ese gordo le vamos a atarle en una cuerda espero que no venga ese pedazo de mierda porque si no le voy a partirle su puta bajo en su puta mierda de boca que tiene oye capitán garfio muy bien guapetona dime algo que te gusta ser de mayor bueno quiero quiero ser una oculista y una polla con cebolla tú sabes la gente que ha venido aquí a contar un chiste mira voy a decir un chiste mira que mira que hace un pan contra otro pan y la gente se vuelve loca y le gusta la gente como se vuelve loco ese es el nuevo capitán y ahora que va a hacer él nos va a pagar por todas y ese viejo de mierda estamos atados en una cuerda y ahora menos mal que estamos aquí con las cuerdas juntas vamos a ver tú crees que ese viejo te gusta yo creo que sí no lo sé no lo sé si me gusta o no yo creo que ese hombre debe de ser buena persona buena persona no debe de ser debería de ser buena persona no bueno sí tú tranquila debería de ser buena persona es que no como otros a ver a ver escúchenos va a decir algo muy bien aquí tenemos a las cuatro muy bien aquí tenemos a las cuatro pretendientas que nos va a animar una buena música especial muy bien guapas es hora de que de que de que digáis algo explicar un detalle hola capitán Garfio vamos a decirnos un detalle yo cuando era pequeña me he tirado me he comido un montón de mayonesa con nata ketchup y me he montado un par de nocillas en metida en napolitana pero desde cuando yo tenía tres años mis padres me han dicho no hay no hay que comer tanta cebolla no hay que comer mucha mucha proteína porque si no la gente nos van a relajar los cuellos a nosotros y desde cuando yo era tan solo tenía cuatro años había un gobernador nuevo y ese se llama el verdadero gobernador y aquel mentiroso se llamaba el padre de la hija de la princesa pirata y es un gordo es un hijo de puta y lo odio mmm si si nosotras también la odiamos a que si chicos si ese gordo es un hijo de puta si si muy bien chicas tenemos la fuerza del poder vamos a decir todo el mundo la fuerza del poder la fuerza del poder que viva los piratas no los putos gordos mmm no más pelea no más pelea mmm muy bien no más pelea no más pelea no más pelea no más borlachos no más borlachos no más batallas no más batallas no más batallas no más batallas ay que ay que bien nosotras aquí tan tranquilas aquí aquí ya podemos disfrutar del show ay por favor esto es una batalla no más peleas mmm tranquila tranquila no tengas miedo ve pero si es que como lo vuelvan a hacer es increíble lo que van a hacer ellos van a destruir la isla oh tranquila bebesita dime dime bebesita si vas a volver y tú tampoco yo no quiero olvidar dime bebesita si vas a volver manifestación ay ay bueno me parece que todo el mundo se van a ir se van a ir a tomar por el culo mmm me voy a mi tripulación ala un pilata se ha ido está cansado de esta pelea y todos aquí haciéndote haciendo el la explosión bueno y bueno yo creo que al final me tiró un peo eh tú cabrón lo siento por insultarte es que cierra cierra la puta boca ya nos están disparando chicas esas payasas no paran de hacer el ridículo muy bien vamos tenemos que irnos a la casa vamos wow se acabó la guerra este es el fin del mundo y por fin que no ha venido el gordo madre mía esto es increíble una batalla de mierda antes era de puta madre ahora estamos de puta pena madre mía es increíble coño si de verdad tío espero que algún día esto se va a acabar de una vez destruiré a esta puta isla y que no venga el gordo ese de acuerdo capitán garcio de acuerdo voy a romper la isla y vamos a construir un centro comercial bueno chicos iros a tomar por culo y así voy a disfrutar de mi isla esta isla va a ser impresionante oh que bonitas estrellas y cuando yo sea mayor me voy a ir a un lugar diferente vamos vamos tenemos que ir a nuestra tripulación vaya tela esto parece una ilusión wow esto parece el arte de la armonía yeah baby madre mía es que madre mía es que esto es una verdadera vergüenza si es que hemos arruinado la vida nosotros y ahora toda la población se ha convertido esto en una guerra y el capitán garcio lo ha hecho todo mal al igual que davy jones pero si es que se ha vuelto loco él y ahora ha sido culpa de mi padre todo el mundo la echan la bronca a mi padre esto parece una tremenda vergüenza tío bueno acaso yo creo que has visto la manifestación la manifestación que hacían ahí no cierto es que la manifestación jo tío no me avergüences la manifestación ha terminado pero se supone que nosotros estamos empeorando la vida estamos empeorando la situación pero se supone que los habitantes de aquella isla están empeorando las cosas están locos se comportan como una cabra se comportan como una puta cabra y la gente se vuelve loca en esa isla no hay quien lo pare princesa pirata ya que estamos tú y yo solos y te apetece algo de cenar prepárame una lasaña entonces te preparo una lasaña ay por favor es que necesito un descanso necesito un descanso por favor ¿sabes qué? espero que todo esto no vuelva a pasar y yo la echo y yo la echo de menos a mis amigas es que yo la echo de menos a mis mejores amigas es que yo la echo de menos a mis amigas es que yo la echo de menos bueno tú tranquila si las echas de menos ay yo también me ha pasado lo mismo yo yo le echo de menos a mi madre es que esto parece una tremenda mierda la verdad la verdad ay no hay quien lo pare esto parece una tremenda vergüenza esto parece una tremenda locura ¿verdad? ay por favor no me avergüentes de mí yo solamente te quería yo solamente te quería decirte que nos iremos de esta isla para siempre y nos iremos a una isla en donde en donde en donde vamos a vivir tú y yo para siempre este es este es el por qué ya no podemos salir es una tremenda locura el que todo se desmaneció y aquí ya no hay quien lo pare es el mundo del misterio no hay quien lo pare hay tanta mierda que no saben que no saben ni cómo pueden disparar es todo aquel día es un mundo lleno de caos hay mucha guerra y todo por un villano y es otro amor es el amor es el amor de nuestras paces de la tierra que no la usamos para saber es el fin de la paz un mundo sin futuro no hay quien lo sueñe es el mundo sin ti sin fin es el mundo sin fin hay que soñar es el mundo de nuestra paz habrá que tener mucha paciencia paciencia del amor si es que nos hace llorar esta música yo ya no yo ya estoy hasta los huevos tío yo voy a dejar la puta música estoy triste y no puedo hacer nada más que tocar la música de mierda si estamos hasta los putos huevos si 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 aquí todo el día cantando esto parece una tremenda vergüenza tú sabes la gente que está harto ya de cantar todas estas putas mierdas o que si no te jode madre mía y todo por culpa de un capitán si 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 ese capitán es un idiota ta 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 se va a enterar ese imbécil como venga le voy a lamentarle con un cuchillo sangre mmm 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 ay que pena lo siento por el capitán el capitán no ha venido así que el gordo de mierda se marchó se marchó a tomar por el culo así que pim pam tru cu tru cu se marchó a tomar por el puto culo ¡Ja, ja, ja! ¡Se marchó a la mierda! ¡Ay, no, capitán! ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? ¡Tú tranquilo! ¡Ya volverá! ¡Es un hijo de puta! Y ahora tú, dispara cuando venga, porque yo me voy a irme a hacer las paces de la tierra. Y las paces de la tierra lo voy a hacer yo a mi manera. Y mañana te voy a dar un legalo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, joder! ¡Ay, madre mía! ¡Hola! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡En esta población! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay alguien! ¡En esta población! ¡Oh, madre mía! ¡Me parece que todos los habitantes de este pueblo se han ido ya de vacaciones! ¡Hola! ¡Hola! ¡¿Dónde está la multitud?! ¡¿Por qué no hay gente?! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No hay gente! ¡Mierda! ¡Mierda! Gracias.